Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de unas compras que he hecho en las rebajas de Kiko, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Las compras que he hecho han sido antes de las rebajas propiamente dichas, han sido en las rebajas que hubo de la edición limitada Daringain, la edición limitada que sacó Kiko a principio de otoño. Esta edición limitada me gustó muchísimo porque son productos que tienen muchos brillos y son muy especiales, con muchos destellos, que eso es lo que a mí me llama más la atención. Entonces yo los vi y me encantaron, entonces me esperé porque sabía que luego cuando estuvieran en rebajas pues podría comprarme más colores, entonces me esperé y al final cuando las han puesto de rebajas pues me he hecho con algunas de ellas. Deciros que he comprado solo 5 productos, los veo muy recomendables, para las que les gusten las sombras en crema o las sombras que tengan muchos destellos y esas cosas porque a mí es lo que más me gusta de las sombras de Kiko, que son muy especiales, que tienen destellos y esas cosas. Tengo muchas sombras en crema de Kiko, me encantan las Color Shock y las Longa Lasting que son las que son tipo lápiz retráctil, también me gustan mucho, tengo unas cuantas. Me encantan las rebajas que hace de Kiko porque realmente ponen muy baratos los productos y como a mí la verdad es que lo que más me gusta de Kiko son las ediciones limitadas, pues aprovecho, me suelo esperar y aprovecho entonces a comprarlas todas. La edición limitada de Ring Game es esta, esta que tiene este aspecto tan bonito, el packaging es como de juego. He comprado 4 sombras en Jumbo, son estas y un delineador de ojos. El primero es el número 8, son sombras en formato, ya digo, Jumbo, pero no son de las de sacar puntas, son de las de que van a rosca. El primero es un color champán rosado. El segundo es el número 20, este es un color morado muy oscuro. El siguiente es el número 22, es un color verde metalizado. Y el último Jumbo es el número 31, que es un color azul. Bueno, como habéis visto en los swatches, las sombras estas de esta edición limitada son súper pigmentadas, tienen un montón de destellos, son preciosas. A mí es que me encantaron cuando las vi. Lo que más me gusta de las sombras en crema de Kiko en general es que son súper cremosas, se difuminan súper bien y luego, una vez que las fijas en un sitio, es que es muy difícil que se muevan. Duran muchísimo tiempo y son waterproof, de hecho hay que retirarlas con desmaquillador de los waterproof porque son muy duraderas. Difuminadas quedan súper bien, se trabajan genial, valen tanto como para sombra, para hacer delineados, para la waterline. Aunque mi objetivo principal eran estas sombras en Jumbo, cuando voy siempre en las rebajas de la edición limitadas, como luego nunca las van a volver a tener porque eso es lo que tienen las ediciones limitadas, pues eché un ojo al todo lo demás y descubrí los delineadores que tienen la misma edición limitada de Daringein. Este delineador se llama Mystery Smokey, son delineadores especiales para hacer ahumados. Entonces estos delineadores de Kiko, que ya tengo varios de otras ediciones limitadas, lo que tienen es que se difuminan súper bien, son súper cremosos. Tienen además dos lados, este es el del perfilador en sí mismo y luego por otro lado tienen siempre un pincelín que es para difuminar cajales. Otra cosa que me ha gustado de estos delineadores es que en vez de tener la tapa así de corta, vamos, así de larga, la tiene súper larga. Esto evita pues que si por ejemplo lo llevas en el bolso, pues es más difícil que se abra. Este es el color, pero en el swatch es donde vais a ver realmente el color tan bonito que es. Este delineador, desde que me lo he comprado lo he usado muchísimo, de hecho es el que llevo puesto ahora mismo. Los delineadores son muy cremosos, son muy pigmentados, en general todos no los he probado, pero la verdad es que los que tengo son muy muy cremosos, se difuminan genial y ya digo, son totalmente waterproof. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. y si tenéis alguna duda, algún comentario, por favor dejadlo abajo. ¡Chao!